bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que el osito nos ha regalado vamos a coser maíz hay el proceso mi gente veía el proceso de coser maíz y después que se cuece se lava se lava y después se va al molino ajá así es el proceso mi gente veía si es que a la hora que va a ver este videito muchísimas gracias oiga muchísimas gracias por ese cariño incondicional que usted nos brinda le voy a echar aquí un puñito de cal al tantello pero fíjense que a veces hay cal antes salía una cal bien finita que no se ocupaba colar mejor mira pero creo que saqué mucho este es al tantello para que no le vaya a quedar pisque amarillo el maíz el maíz así es que vamos a coser pero mejor que tal me sale pelotoso y eso después hay no mejor lo vamos a lo vamos a pasar así como colar y vamos a coser maíz mamita a coser maíz porque hay que moler para primero el proceso coser el maíz y luego ir al molino con a lavar el y después se pasa el maíz se le echa el maíz aquí en la cubetilla se le mete la mano así para sacarle siempre sale no sé por qué pero siempre sale este así el maíz como maíz podrido maíz abalantado miren todo esto es el desperdicio esto lo voy a echar a la gallina yo el maíz que no sirve se abalanta y cuando usted tiene el maíz que está todo solo es maíz como se llama maíz bonito no se le abalanta nada ahora vamos a ponerlo al juego lo vamos a poner al juego y hasta que herva para bajarlo buscarle el punto al maíz hasta que está para pearlo mi gente yo la voy a guardar ya la cal para aquí tengo para un montón de echadas de de cocederas de maíz por acá la voy a poner voy a poner para tener la lista por la cal siempre tiene que estar a la par de la hornilla así que ahí dejo yo el el maíz cocinándose y luego vamos a venir cuando ya esté cociéndose hay que estarlo viendo no sé si mire usted yo no sé pero cuando a uno lo ponían antes a las primeras veces a cocer maíz uno que es del campo el maíz se recocilla así como que el alboroto porque usted lo deja y se recuece y se hace feo y las tortillas quedan feas con un sabor feo pero si usted lo está tanteando uno cuando está cociendo maíz no tiene que olvidarse de la olla tiene que estar viniendo pero yo en eso voy a ir a dar una barrita oiga vaya mire ya está hirviendo como puede ver ya está hirviendo vamos a menearlo con la paletilla para ver si ya está cerca de estar según el análisis que se ve que está medio amarillo todavía el análisis está durito ya lo voy a dejar otro poquito así y ya este maíz ya va a estar y yo lo voy a dejar medio 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 crudito lo voy a dejar que no se vaya a estar a herver mucho para para empezar a para bajarlo y dejarlo que repose luego lavarlo y irlo pa'l molino vale voy a ver otra vez cómo está mi gente chula eso ya está mire ya se mira más clarito que amarillo ya pela mire ahorita le enseño cómo pela mire ya se puede ver que ya casi está si uno lo quiere bajar así usted le hace así ahí está el granito pero usted le hace así como que lo está restregando mire ya pela ve ay ay oiga truena ya está a bajarlo para que nos quede crudito crudito con olor a con olor a esas tortillas de maíz crudito mmm más que sólo un trapo tengo aquí usted pero uno en la cocina hay que rebuscarse con qué otro churrute bajo este volado espérame espérame que la mente me he estado barriendo en la otra casa y mirando el maíz mi gente y ustedes conmigo ayudándome aquí en el maíz encontré otro trapo pasha ahora lo voy a poner aquí lo voy a menear con la paletilla esta es la cubeta las cubetas que yo le he platicado ya días le he platicado de esto mire lo voy a traer aquí para que lo vea y después ya cuando esto lo voy a dejar que repose mire lo voy a dejar que repose mire 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 cómo tiene que estar mire y eso ya está mire si usted le hace así mire permítame está caliente si usted le hace así mire mire y empieza a pelar mire 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 a ollejar y usted lo va a dejar ahí que repose y así con esta agüita con esta sarnada así que repose que enfríe para lavarlo oiga y dirigirlos para el molino vaya lo más al que repose vaya volvemos un ratito oiga que repose el maíz uno si uno quiere si uno está urgido por moler puede hacerlo así puede ir al molino así pero lo tiene que lavar con un guacalito no vaya a meter las manos se quema no con un guacalito pero yo no estoy urgida yo le voy a dar su tiempo al maíz vaya oiga ahora vamos a pasarlo a este guacal después de que ya enfrío este maíz mi gente chula preciosa vamos a pasarlo para aquí mire ve abunda sale bastante hay que escurrirlo bien que no se quede ni un granito vaya y así y así procedemos ya a darle la lavadita por aquí la vamos a dejar esta vellita siempre la tengo aquí en este lado vaya vámoslos a lavar el maíz a guardar la paleta esta guardadita y vámoslos a lavar el maíz mi gente vámoslos angelitos chulos acompáñenme en todos mis quehaceres vaya está algo calentito todavía como está algo calentito lo vamos a tratar de menear con otro guacal en este vamos a ir al molino hay que moverlo así no hay que meter las manos se enfríe esto y así vamos a tener estas tortillas van a estar ricas mamita de maíz caliente esto es sabrosísimo mire gran guacalada me salió yo ya le he dicho que yo pongo este este maíz lo cuezo voy al molino y lo pongo y pongo y lo moliendo los poquitos de masa no es todo porque es bastante y así ya no tengo la prensión de porque miren lo que en lo que estaba este este maíz me fui a barrer a la otra casa y entonces ya la tengo barridita y así ya miren ya haciendo otros oficios otros quehaceres en ese momento porque uno para salir a tiempo de todos los oficios mamita nunca falta ya está heladito y ahora se lava así se acuerda usted cuando la mandaban a lavar huele a maíz nuevo huele porque este maíz es de maíz nuevo es de las cosechas que acaban de salir que rico huele se acuerda usted cuando lo mandaban a lavar a lavar maíz a uno y al molino todo el maíz se comía mamita a saber que rico lo sentía uno gran lombrizoso que era uno ese era saber por qué le gustaba tanto pero eran las lombrices que lo llamaban a uno a comer que era bien rico usted miren ve miren como huele a maíz nuevo está rico está delicioso este maíz pero no ya a esta edad yo ya estoy viejo ya no estoy para comer maíz ya no para lavar más rápido mejor lo voy a pasar por este canazo aquí se lava más rápido aquí en este guacal este es para lavarlo más rapidito rapidito se lava mamita espérese ya mire ve ya con ganas y así va quedando este maízito bien lavado para restregarlo con todas las ganas porque está recién cocidito y estas tortillas me van a quedar ricas me van a quedar primero dios vale yo estoy empezando a mascar maíz gente no y les dije que no que no iban a comer hay ¡ay! ajajajaja ay angelito chula preciosa aquí porque será que cuando uno está comiendo maíz comiendo maíz lavando maíz le dan ganas de comer maíz ay 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 pero como este es un este es un canasto así es que ya está escurridito así lo va a pasar ya lo lavé así se lava rápido que proceso para hacer las tortillas mire mamita que no es fácil cocer el maíz ponerle atención que no se vaya a recocer ponerle atención a la a la cal que le quede de punto mire ve gran guacalada vaya así es que yo ya lo voy a preparar para irme para el molino vaya ya tengo el maicito listo mire mire y ya me voy para el molino mi gente chula oiga ya lo vamos a mirar más ratito porque vamos para el molino a moler a moler el maíz para tener ahí ya para tener la masa para varios días de ahí ya no me ando preocupando por por el cocer el maíz porque lo cuesto para varios días así es que aquí voy para rumbo para el molino aquí vamos rumbo para el molino mi gente chula papi papi ay oi todo to ah ah es ah ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Saluditos! ¡Y aquí yo sigo torteando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!